...coordinador de I más D de la CNIC, a presentar el ganador del reto IPV6. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Bueno, para mí es un placer estar aquí con Nico Antonello, quien es parte del comité del reto IPV6. En esta oportunidad se llevó a cabo la quinta temporada, vamos a llamarlo de esa manera, del reto IPV6. Y bueno, te doy a ti Nico para que hagas el anuncio. Gracias, Alejandro. A ver, para hablar un poquito, para hacer un poco de historia para los que no estén familiarizados. El reto IPV6 es una iniciativa de la comunidad técnica de la región del ACNIC y está impulsado por el área de investigación y desarrollo del ACNIC. Y el objetivo del reto IPV6 es distinguir a organizaciones que inician o hayan iniciado recientemente un despliegue de IPV6. Esto está orientado a organizaciones, de nuevo, que estén empezando con esto, que ya tengan algo desplegado, pero que todavía no estén brindando servicios. Entonces, ¿en qué consiste el reto? Se define una serie de hitos, tiene una agenda en la cual hay que ir presentando cada X tiempo un informe de avance, digamos, un reporte sobre que inicialmente hay que presentar el proyecto, después hay que ir presentando informes de avance. El comité les puede hacer preguntas, pedir aclaraciones, etcétera. Y bueno, ahí a lo largo del tiempo se va viendo y se va analizando por parte del comité quiénes son los finalistas, digamos, los que llegan al final. En este caso, en esta edición, que creo que es la sexta, ¿no? La quinta. Se presentaron más de 20 organizaciones originalmente al reto y finalmente quedaron dos. Los finalistas fueron dos. Fue una decisión muy difícil por parte del comité. El comité está integrado por Asael Fernández, que es quien lidera, de hecho, el comité del reto IPV6, Alejandro, Mariela Rocha, Jorge Villa y yo. Y bueno, fue una decisión bastante complicada porque los dos finalistas presentaron trabajos, la verdad, excelentes los dos. Estuvo muy ajustada la decisión, pero bueno, finalmente tiene que haber un ganador, digamos, un finalista. Pero vale la mención de que ambos presentaron excelentes trabajos y de hecho, incluso internamente en el comité, voy a revelar algo interno del comité. Digamos, internamente se reconoció y se hizo énfasis en lo bien que además se presentó la información, digamos. O sea, la calidad del trabajo y la calidad de la presentación de la información de los reportes fue realmente excelente. Bueno, vamos a anunciar primero el segundo, segundo premiado, digamos, que es la Universidad Francisco Gavidia. ¿Hay alguien de la Universidad Francisco Gavidia? De El Salvador. Bueno, le vamos a hacer llegar el premio y el certificado de participación en el reto. Bueno, interrumpo a Nicolás antes de anunciar el ganador. Básicamente quería mencionar también que el reto IPv6 como proyecto ha evolucionado un poco ya durante el tiempo. Es la sexta edición, como me corrigieron. Y al principio comenzó quizás como una prueba. Vamos a ver cómo lo toma la comunidad. Y desde la CNIC ya hemos percibido que se ha convertido en un proyecto muy serio. Hay mucha participación. Como decía Nicolás, hubo más de 20 inscritos en el momento inicial del reto. Algo que fue un récord para nosotros. La calidad de los trabajos finales lo certifica. Y la evolución, el desarrollo de los despliegues IPv6 también. Habiendo dicho eso, esta es la primera vez, y por eso es que fue el que lo detuve, que estamos teniendo certificados una especie de diploma que vamos a entregar a los ganadores del reto IPv6. Por primera vez lo vamos a hacer en esta oportunidad. Y es algo que quería destacar. Estamos en el próximo evento. Quizás vengamos con una sorpresa nueva. Gracias. Y agregar también que el premio es la participación y de alguna manera el reconocimiento del certificado. Después hay algo simbólico en especie, digamos, que en el caso del segundo finalista es un altavoz Bluetooth. Y ahora anunciar quien salió finalmente ganador del reto, que es la organización Simeón de Chile. Un aplauso. Y tampoco hay nadie, me parece. Pero bueno, y el... No, en ese caso el premio es una cámara GoPro. ¿Se la llevás vos, Tomás? Bueno, muchas gracias a todos y de nuevo exhortar a todos, a quienes no tengan todavía iniciado un despliegue de IPv6 o que lo tengan iniciado, pero todavía no hayan iniciado despliegue de servicios a través del protocolo IPv6, que se animen a participar en el reto. En el sitio del ACNIC hay una página específica sobre el reto IPv6 que indica cuáles son las bases del concurso, quiénes pueden participar, cómo se selecciona el ganador y cómo es todo el proceso. Digamos, no es algo complicado, es algo que es muy fácil de participar como parte del proceso de despliegue de IPv6. Así que eso, los invitamos a que participen todos en la próxima edición, el próximo año. Muchas gracias. Gracias, Nicolás y Alejandro. Ahora invitamos al estrado a Erika Vega.